Vean el video hasta el final, Pepe Garza lee comentarios de las redes y le gana la risa. Y agradecemos ahí a él y a su equipo que nos dejaron traer unas bocinitas y pues nos invitó, nos invitó para acá y yo también, pues obvio, cómo no voy a decidir venir con Pepe y pues vamos a aventar aquí unas rolitas y a ver qué le parece a un Pepe. Yo lo que escuché, yo lo voy a comentar, es lo que yo le estaba diciendo aquí a mi compa José Torres, yo voy a comentar si me gusta. Si no le gusta. Pero no, no va a ser grosero porque pues uno no invita a su casa a la gente para hacer una grosería, pero si yo digo, oye, pues pienso esto, por qué no esto, pues te lo voy a andar diciendo también, yo voy a aceptar porque así son las cosas y yo una vez pateada. Vamos a hacer un reto más al rato de José Torres, echar las aguas a la migra, el techo del carro. Lo vamos a hacer. Yo creo que en el Tesla de Rijas, el SXE aquí, vamos a ver, aquí se va, en un momento vamos a hacer ese reto de que, para los que no creemos, que José Torres andaba arriba del techo. Dijéndole aguas al Coyote, vamos a ver si sí. No la creen, pero esas aventuras son también chidas, yo si quisiera regresar a pasar eso, bueno, pues no quisiera porque pues ando a ir acá, pero si llegara a pasar no vamos a ver la pena. Es adrenalina, es lo que tengo. Se siente bien, bien chido y anda bien emocionado. ¿Usted no conoce a Caguato? No. En una parte de Michoacán que se llama Caguato, donde está la Virgen. Ok. Este, y se le hacen como, ¿cómo se llaman? Como ofendas, ¿cómo se le llaman eso? Se le llaman como mandas. Como mandas y se van en caos de rodillas, en sangre y todo. Ajá. Entonces, este, ok, entonces ahí va la gente con los pies este, ¿cómo lees? ¿Descalzos? Descalzos, descalzos y este, y la gente cuando va para Caguato se siente una adrenalina porque cada 2 de febrero va mucha gente caminando, o sea, a Piarraes y todo, muchos se van en carro por no ir caminando así, pero nosotros y mis hermanos a veces nos íbamos por los cerros, o sea, montañas, cerros. No caminar por un camino con piedras y todo, los cerros con picos y todo, algo bien feo. Y yo, a mí me pasaba algo que cuando ya veníamos, que andamos en Caguato, nos íbamos con una mochila y nos íbamos a comprar changungas. ¿Sabe qué eran changungas? No, no. Es parecido así, pero las changungas sí, están buenísimas, es lo mismo casi, pero más o menos, entonces, la mochila la llevábamos de changungas y ya de estar en las montañas, pues en los cerros, no me va a creer, pero yo así me venía, del cerro me venían caminando como si nada, para abajo, o sea, como que yo era pues bien de esos hermanos que la gente cuando le digo que me subí a la migra, no creen, fue. No sé, bueno, está independiente ahorita porque vamos a sacar en estos días, yo creo que voy a sacar José Torres, también es una mujer en mi canal, vamos a sacar juntos este contenido de José Torres en concierto. Y ahí ya ven que sacan muchos TikToks ahí para que saquen otros TikToks ahí, ¿cuántas verdades sacan? Como unas 10 verdades, ¿verdad? Tienes hasta sus propios noticieros, unas señoras ahí hablando, José Torres o hijo, qué José Torres eso nadie tiene, eso es algo exclusivo, te bloqueaste a otro pinche nivel. Pero pues como le dicen, pues yo no sé, la gente pues es la que manda, la gente tiene la última decisión ahí, y pues yo agradezco aquí, la neta yo agradezco a don Pepe que nos haya dado la chancita también de sacar este video aquí y todo, porque, o sea, don Pepe no le va a ir a andar regalando allá, ya mire ahí cuando jugaba el récord, que le preguntaron, y cómo, qué tal estuvo con José Torres y todo ahí, ¿no? Están buscando a mi compa Nos también, que tiene su... Oh, sí, sí, le vamos a dar. Que tiene su... Ya me mandó un mensaje hace como tres días. Sí, a mi compa Nos. Y le dije que sí, le dije que sí. Este, también se vienen ahí unos, unos gatitos que estamos planeando con máximo grado. Ah, bueno, andas. Me habló don Cristian, Cristian Félix, me habló hace como tres días. Y pues yo no soy famoso todavía en la música ni nada, ese rollo, por las redes hay andado más o menos, pero, este, de repente uno no sabe, uno no sabe, y pues yo pienso que le voy a marcar en estos días a Cristian ahí a ver si, a ver si hacemos algo. Hay muchos grupos que me están ofreciendo duetos, grupo Palomo, también que quedamos de grabarla y no me conoce aún, con Montez también, con Montez, con Banda Que Ves, también el promotor de Medio, vamos a hacer algo, pero como andamos ocupados en las redes, grabamos y grabamos el video, desocupamos este, agarramos el tiempo bien ocupado y no tenemos tanto tiempo para andar en la música, pero vamos a tratar de meternos ahí. Ahora pues, este, no, pues gracias a Don Pepe por... Gracias José Torres. Por darnos este tiempo. Ahí vamos a ver al ratito a Don Pepe. Hay para que esperen ahí las rolitas que vamos a echar y a ver qué opina Don Pepe y si le gusta o no. No, y él está, él está haciendo claro, si no le gusta, yo voy a aceptar, yo tengo que aceptarse. Ya está, sí, así son las cosas. Dale, le mandamos, le mandamos un abrazo, te cuídense mucho y ya hasta todos los que miramos el video. Hasta luego. Escuchen con atención los comentarios. Para que la bailen y la gocen al máximo, hay que vivir la vida de la mejor manera que es, bailando. Gracias por apoyarme, eso es el mensaje de José Torres. Dice un vato, José, Jano Acosta, mi papá falleció hace tres días, le puse esa canción que tanto esperaba, se levantó a pagarla. Dice, Sergio Mendoza, qué humilde José Torres, infirándonos a no dejar la escuela y ser exitosos para no terminar como él. Ya pasó, no pasó, no pasó. Luego dice, qué bonita canción, me inspira a bajarle todo el volumen. Dice, qué bonita canción, José, gracias, ahora la pongo cuando hago fiestas en mi casa y sirve para que la gente se vaya borracha a dormir. Oiga, pero se la cimenta muerta, ve, quédame. No, la verdad es que te sigue gente muy creativa, güey, o sea, mi respeto. Dice, no mames, José, puse esa canción en mi casa y ahora vivo en la calle. Y uno sabe ya que... Sí, es con Correo, perfecto, por ejemplo, este dice, un excelente artista, una buena canción, una buena letra, una buena producción. Eso es lo que le hace falta a este video.